Música Mazatlán, Sinaloa, un hombre fue encontrado al interior de un domicilio abandonado con heridas de arma blanca El hallazgo ocurrió en la calle Ángel Armenta de la colonia Benito Juárez De acuerdo con la información obtenida en el lugar, los vecinos se percataron que un hombre, el cual se dijo le apodan El Chilango, se encontraba tirado entre la maleza de un domicilio mientras se quejaba Los vecinos trataron de ayudarlo pero al verlo con las heridas dieron aviso a las autoridades Tiempo más tarde agentes municipales y paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y dieron inicio a sus labores de atención al hombre herido El lugar donde se encontraba el joven estaba cerrado, por lo que, con ayuda de una escalera, los agentes y paramédicos se adentraron para rescatar con una camilla rígida El Chilango Finalmente, el herido fue trasladado a un hospital para que recibiera atención médica especializada También algunos vecinos comentaron que era posible que el hombre se haya arrojado de unos edificios que se encuentran a un costado del lugar donde fue encontrado En esta nota, Mazatlán Sinaloa Accidente